Cada vez más es nítido que los problemas no son separados, que los problemas que vivimos en nuestros países están interconectados y que las estadísticas que tenemos en diversas áreas tampoco son visiones completas necesariamente de cada una de ellas. Por lo tanto, la coordinación y la integración entre los esfuerzos de muchos a nivel de un país y a nivel regional a mí me parecen fundamentales. Cada vez es más nítido que debemos construir sistemas estadísticos nacionales coordinados además, idealmente, con los sistemas estadísticos internacionales. Gracias por ver el video.